¡Tú eres atrevida! Hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, que tire, que tire, que tire ¡Que tire, que tire, que tire! ¡Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire! ¡Que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante! Que tiene pa'lante con su movimiento Y si la ve Bailando es la favorita Si la ve Como suelta la cinturita Si la ve Aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere es fuego Modérame ese pantalón caliente Tú quieres de esto no te haga la loca Aviso de tsunami independiente Me es conmigo que lleva la bola El dinero cuando lo suelo Soy de lo malo también de los perros Soy Ferrari que no espera que hay un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca me bajamos la móvil La tenemos siempre en estreno Como mami tienes el power Bailando tu flow Una vez ganas tu browser Sigue con ese paso Te queda el caso Muevelo Dígala Dale un latigazo Suave Así es como me gusta Suave Dime como lo quieres Suave Tu pediste más No hables más Dímelo Que tire Que tire Que tire Que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Cambia una Que tire Que tire Que tire Que tire Que tire Que tire pa'lante con su movimiento Si la ve Bailando en la favorita Si la ve Como suelta la cinturita Si la ve Aquí no andamos el sentimiento Mami no que quieres Fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto No te hagas la loca Aviso de tsunami Si la ve No te quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!